Bienvenidos al día 7 del reto del dinero. Saludos mis queridos amigos de este grupo. Recuerda, antes de seguir adelante, aquiétate un momento y haz las tres respiraciones lentas y profundas. Luego escucha desde tu corazón este mensaje. Siéntelo y ponlo en práctica, es muy importante esto. El dinero es una forma de energía, nuestro universo es vibracional, todo vibra, todo es energía y atraemos aquello que está alineado con nuestra propia vibración. Para atraer el dinero, debemos eliminar las creencias negativas que tenemos respecto a él y enviar vibraciones positivas acordes con él. Tenemos la capacidad de atraer la cantidad de dinero que está en sintonía con nuestros pensamientos. El universo no te pone límites en lo que nos puede ofrecer, los únicos límites son aquellos que existen en nuestra mente. Nunca podrás tener más dinero del que tú creas que mereces, tendrás sólo cantidades que tú veas posibles de alcanzar. Estos son los consejos que te alinearán con la energía del dinero. Uno, visualízate e imagínate gastando el dinero que deseas, como si ya lo tuvieras. Dos, haz una lista de todas las cosas que comprarías con esa cantidad de dinero que deseas. Tres, habla, actúa y piensa con una actitud y mentalidad de riqueza y abundancia. Deberás eliminar cualquier pensamiento que conlleve mensajes de carencia y pobreza como No tengo dinero, es demasiado caro y nunca podré tener eso. Cuatro, no pienses ni hables de no tener suficiente dinero, nunca. Ni por un instante, y si un pensamiento de estos entra en tu mente, sácalo rápidamente. Cinco, agradece todo el dinero que tienes en este momento, y por todo el dinero que está en camino. Seis, aprecia todas las riquezas a tu alrededor, incluyendo las riquezas de otros. Encuentra muestras de riqueza a donde vayas y aprécialas. Siete, debes estar seguro de que el dinero viene hacia ti. Ocho, amate a ti mismo y convéncete de que mereces y eres digno de recibir cantidades de dinero en abundancia. Nueve, siempre págate a ti primero del dinero de tu sueldo, luego paga tus deudas. Con este acto le dices al universo que eres valioso y mereces más. Diez, haz lo que sea necesario para que te sientas bien y feliz. Las emociones de felicidad y alegría son tus aliados poderosos para ayudarte en que te conviertas en un poderoso imán del dinero. Sé feliz, ámate a ti mismo, sé optimista y recibe todo con gratitud y con confianza de que viene aún más. Recuerda, la riqueza no es más que un estado mental. Atraes el dinero o lo alejas, todo depende de la forma en que piensas. ¿Cómo pedir lo que deseas de manera correcta? El primer paso del proceso creativo es pedir, pero desafortunadamente, nunca se nos ha enseñado a pedir, mucho menos a recibir. Juguemos a que yo soy el genio de la lámpara y te concedo un deseo. Pero solo tienes 10 segundos para que me pidas lo que quieras. Al pasar ese tiempo, si no has solicitado nada, pierdes tu oportunidad. Entendido, pide ahora. Es posible que tu pedido haya sido del siguiente estilo. Quiero ser feliz, quiero que se termine la pobreza en el mundo, quiero ser próspero, quiero sentirme bien, deseo mucho amor, deseo éxito. Y peticiones así por el estilo. Eso es en el mejor de los casos, porque algunos responden con este tipo de peticiones. Ya no quiero ser pobre. Ya no quiero estar enfermo. Deseo que mi pareja cambie para poder ser feliz, y más y más. Son peticiones muy generales y no están definidas. Con esta clase de peticiones, que esperas que te entregue el universo, para que el universo te entregue lo que deseas, tu solicitud tiene que tener estos elementos. Ser específico, positivo y cuantificable. Estar en el tiempo presente, incluir una emoción, ser ecológico con los demás, gratitud al universo. Por ejemplo, si tu deseo es manifestar un auto nuevo, tendrás que hacer tu petición con lujo de detalle, así. Estoy muy emocionado, porque mi Chevrolet Camaro color amarillo es estupendo. Me encanta su color, sus terminaciones cromadas, sus asientos con aroma a nuevo que me llena de entusiasmo. Al manejarlo, su volante es suave, y el motor suena imponente. Me llegó bajo la gracia y en manera perfecta, para el bien de todos los involucrados. Gracias, universo, por esto o algo mejor, si te fijas, está en tiempo presente porque se describe que ya lo estás experimentando. Es específico y cuantificable porque das los detalles como la marca, color, terminaciones y asientos. Lleva una emoción de gratitud y es ecológico con los demás. Siempre debes terminar así. Para el bien de todos los involucrados. Gracias, universo, por esto o algo mejor. Ahora el universo ya sabe que entregarte, y comenzará a organizar las sincronicidades para que puedas recibir lo que has seleccionado del catálogo cósmico. Luego lo que te corresponde hacer es estar receptivo a las señales que te llegarán para indicarte el paso que tienes que seguir para transformarlo en su equivalente físico. Vamos con el siguiente tema, llamado, tener el coraje de ir más allá. Ya libro los 33 pasos para reclamar tu poder interior. El paso 3, tener el coraje de ir más allá, es el acto de relajarse y permitir que tu vida entre en un fluir libre y espontáneo. Esto conlleva menos estructuración, más confianza y fe y tomar la vida tal y como te la encuentras, en vez de intentar encuadrarla en un patrón preconcebido y enfadarse cuando las cosas no resultan como esperabas. El ego es por naturaleza resistente a dejarse fluir, quiere aferrarse a su sentimiento de poder y dominar tu vida y las vidas de los demás. Necesita del control porque se siente inseguro. Así que puede darte miedo dejarte fluir, pero bajo mi punto de vista es más atemorizante permanecer donde estar. En el mundo del ego y del intelecto, no tienes que desarrollar una confianza ciega. Puedes confiar en tus experiencias pasadas y reflexionar las cosas y normalmente eso funciona para ti la mayor parte del tiempo. Pero como ser espiritual, confiar es vital. En el dinámico y asombroso mundo del yo infinito, vuelas a ciegas. No tiene límites, así que te llevará a terrenos que no te son familiares y eso precisamente es lo que hace el proceso tan fascinante. El viaje del ego al espíritu conlleva resolver las paradojas de la existencia humana. Uno, tenemos que aceptar la infinidad estando dentro de un cuerpo mortal. Dos, tenemos que creer en un dios que no podemos ver. Tres, tenemos que aprender a amar en una dimensión donde hay tanto odio. Cuatro, tenemos que ver abundancia cuando la gente habla constantemente de carencia. Cinco, tenemos que descubrir la libertad donde el control es la religión estatal. Seis, tenemos que desarrollar nuestro autovalía mientras la gente nos critica y empequeñece. Siete, tenemos que ver belleza donde hay fealdad. Ocho, tenemos que abrazar la amabilidad y las actitudes positivas cuando estamos rodeados de incertidumbre. Y nueve, tenemos que sentirnos a salvo a pesar de nuestras preocupaciones. El punto crucial es la confianza. Tienes que tener la valentía de tomar una idea, creerla, aceptarla y, antes de que tengas alguna prueba real de que la energía está allí para ti o de que la idea funcionará. Has de dejar ir ese mal hábito intelectual que dice que tu ego personalidad siempre sabe más. Dándole al infinito dentro de ti tu aceptación, le das poder para que entre en tu vida. Es casi como si te perdieras un poco a ti mismo para encontrarte nuevamente en un nivel de energía mayor. Si no te dejas ir un poco, tu ego personalidad bloqueará constantemente tu poder interior y te perderás el beneficio de la sutil conciencia y de la percepción extrasensorial de los que estás investido como ser espiritual que eres. Hemos llegado a rechazar esos mensajes interiores, ¿verdad? Es parte de cómo el ego juega sus juegos. El infinito en ti es como un viento celestial. Soplará suavemente en tu dirección y te apoyará, pero solo cuando aquietes la mente y controles el ego. ¿La gente me pregunta eso es la intuición? Sí y no. Es más que intuición. La intuición espontánea es como se manifiesta en sus estados iniciales. Más tarde, el diálogo con el yo infinito viene a través de un conocimiento completo, de una información espontánea derivada de una sensibilidad incrementada. Crece conforme te vas enfocando y te disciplinas a ti mismo y cuando sabes y crees que tú eres infinito. Una vez que eres capaz de ver el mundo como lo que es, el poder de tu yo infinito se te une. Te enseña hora tras hora, día tras día, mostrándote constantemente la naturaleza sutil de las cosas de un modo verdaderamente magnificente. Te trae la gente a la que necesitas asociarte. Te muestra cómo modificar tus creencias y cuáles de ellas necesitas dejar atrás. Te ayuda en tu bienestar y te muestra modos de hacer tu modo de vida menos oneroso y restrictivo. La profundidad de su percepción te lleva de un paso al siguiente. Será una pena si no la escuchas. Mientras el ego domina y aprieta, la espiritualidad interior se retira y espera hasta que la mundana lógica de la vida te agote. Por tanto, estar de acuerdo en escuchar es importante. Actuar en lo que escuchas lo es incluso más. No importa si, al principio, te vienen cosas un poco mezcladas, si no estás seguro de qué es lo que procede de tu yo infinito y qué procede de la mente. Tienes que empezar desde algún punto, esa es la importancia de dar el primer paso. Si no escuchas y te abres, el mundo que creas vía tu personalidad y sus preferencias, y la percepción que tienes del mundo que te rodea, empieza a disminuir en energía. Agotas el poder disponible para ti. La energía del lugar donde vives, de tus circunstancias, tu trabajo y tus relaciones, todo empieza a bajar a un nivel de energía menor porque no fluyen energías nuevas para sostenerlo. Gradualmente te haces menos seguro, entrando en una zona de estancamiento que es la manifestación externa de una mente cansada y sin vida. Cada día hay menos energía que antes, menos excitación, más aburrimiento e irritación. A menudo este efecto será sofocante, te sentirás atrapado. La vida entra en encefalograma plano. En el estancamiento el peligro crece. Tu seguridad y protección se debilitan por la inmovilidad que te rodea. Las restricciones de una situación sin vida como esta pueden causar ansiedad y acabar resultando en enfermedades o conductas negligentes. Puede conducir a la desesperanza y a una muerte temprana. Comprometete contigo mismo, en un tranquilo momento de oración o contemplación, que tú tienes el coraje de ser diferente. Cambiarás y lucharás contra la falta de energía del ego abrazando un puñado de ideas nuevas. Puede que la gente de tu alrededor te critique por querer cambiar. ¿Y qué? En una situación de estancamiento cualquier cosa es mejor que seguir donde se está. Lo siguiente es tener el coraje de aceptar y manejar el dolor y los problemas que, sin duda, el ego te pondrá para intentar que no le saques el poder. No le va a gustar lo que está pasando. Protestará con argumentos que suenan lógicos, esperando que te eches atrás. Cuando esto suceda sigue tu decisión con firmeza y pon en práctica una disciplina que no le guste al ego. Echarte a nadar al río a las 4 de la mañana todos los días durante una semana. Eso lo arreglará pronto. En conclusión, al coraje de ir más allá, yo añadiría el coraje de ser vulnerable. Conforme cambies y crezcas el ego se sentirá asediado y amenazado. Si tienes poca o ninguna resistencia, estarás bien. Si te resistes y luchas, dolerá un montón. Así que sé valiente. Permítete ser vulnerable. Deja a un lado la insistente psicología del macho que sufre la mayoría de la gente. En vez de eso, penetra en la intensa belleza espiritual de moverte y fluir sin saber necesariamente qué camino tomar o cómo llegarás allí. Cree, cree, cree. ¿Dónde está Dios? Hoy en una plática con una persona que pasa situaciones muy difíciles en su vida me hizo una pregunta muy tristemente. ¿Dónde está Dios? En ese momento me quedé paralizado y no supe qué responder ante su rostro tan lleno de dolor. Creo que después de algún momento transcurrido le pude responder que Dios habita en todas partes y en cada momento de la vida de todos nosotros. Que el resultado de toda mala vivencia son cosas creadas por el propio hombre. No existe un Dios castigador ni vengativo. Tampoco hay Dios que nos quiera ver sufrir. Él nos dio el libre albedrío para poder elegir qué creamos. Pues si somos su semejanza. También somos creadores. El problema está en saber qué elegir para poder crear. Y eso no lo queremos entender. Hay doctrinas religiosas que siempre están metiéndole miedo al hombre haciéndole creer que es un ser inferior. No sabiendo que el hombre es perfecta creación de Dios. Tal persona me respondió que lo sucedido fue porque sentía que era una persona mala. ¿Qué es bueno y malo? le respondí. ¿Quién es bueno y quién es malo? Dios nos dio opciones en esta vida para poder elegir y experimentar. Dichas experiencias muchas veces no nos agradan. Es ahí que Dios nos habla que es necesario cambiar de posición. Pero que era necesario estar ahí para poder experimentar y crecer. El arriba, el abajo. El blanco, el negro. Lo bueno, lo malo. La izquierda, la derecha y todo lo demás. Nuestro problema es que elegimos y en donde queremos estar y una vez elegido. ¿Qué hacemos dentro de él? El sexo es malo. El dinero es malo. Bailar es malo. Reírte es malo. Nada es malo amigos. Es simplemente elegir bien qué hacer con todo esto. Basado siempre en las leyes espirituales y físicas tendremos una vida plena. Elijamos bien. No intento discrepar con ningún grupo religioso. Quizás esto es lo que he llegado a comprender y sirva de ayuda a algunas personas que coincidan con mi apreciación. Me pareció bueno escribir y poder compartirlo. Te veo fue un tema que me inspiró en poder contestar a esta persona y poderle decir lo que pienso agradeciéndole a Dios siempre. Saludos.